Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Capricornio. Comenzaremos con el mensaje angelical. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti Capricornio te dice estos maravillosos ángeles que esta semana confíes, confía en tu poder superior, confía en que los ángeles estarán a tu alrededor y todo lo que tú pidas en oración de corazón será concedido. Ten confianza en ti mismo, ten confianza en ti misma, confía en que estás haciendo las cosas bien. Bien, ok. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud, te dice el universo, ten mucho cuidado con tus emociones porque estás muy tenso, estás bajo mucha presión innecesaria. Aprende a distinguir qué es lo que sí necesita tu atención y qué es lo que no necesita tu atención. Porque esto que no necesita tu atención es lo que te tiene de esta manera tenso, tensa, preocupado, preocupada, angustiado, angustiada. Así que ten mucho cuidado en no tomarte nada personal, ok. Debes de bajarle un poco a esa tensión, a esa represión para que puedas tener y lograr una salud física, mental y espiritual a lo largo de esta semana. En el amor, te dice el universo, ten cuidado con tu mente. Tu mente es muy traicionera. A veces tú piensas muchas cosas y nada de lo que estás pensando está sucediendo. Así que ten mucho cuidado en tu relación que apenas comienzas porque empiezas a ver situaciones que no existen. Así que ten mucho cuidado en cómo conducirte en esta relación porque si no va a volver a ser una relación fallida como todas las demás que han venido atrás de esta. Y llevas muy poquito tiempo, no te has dado ni siquiera la oportunidad de conocer a la persona con la que estás. Únicamente te estás dejando llevar por comentarios o por lo que se dice o como se dice aquí en México, por chismes. Así que ten mucho cuidado, aprende a tomar tus propias decisiones y confía, confía en ti. No tienes por qué preguntarle o dejar que las demás personas te metan ideas en donde no las hay. En tu matrimonio, de igual manera, deja de estar pensando situaciones negativas. Deja de estar atrayendo al universo y a tu matrimonio situaciones que no son convenientes para tu vida. Ponte en paz, pon tu mente tranquila, todas las dudas que tú tengas, pregúntaselas a tu esposo, pregúntaselas a tu esposa. Date cuenta de lo que estás viviendo en tu matrimonio. Es un matrimonio bueno, es un matrimonio en donde la persona con la que tú estás te ama, te valora y te quiere muchísimo. Solamente que a veces esos celos no te dejan ver más allá de la realidad. Volvemos a lo mismo, ten mucho cuidado. Para los que se encuentran solteros o solteras, no te estés proyectando en relaciones que todavía no existen. No te estés proyectando en relaciones en donde, ¿cómo será? ¿Quién va a ser? ¿Si es fulanito? ¿Si es utanito? No, porque este no me conviene, esta no me conviene. Entonces, deja que el universo actúe y vas a ver que cuando menos te des cuenta, estarás en una relación y muy agradable para ti. En tu prosperidad te dice el universo que tengas un negocio, tengas un trabajo fijo, vas a tener esta prosperidad, pero ha llegado el momento de compartir. No es que compartas o regales tu dinero, pero sí si estás trabajando, si estás dando tu tiempo en alguna empresa, comparte tu conocimiento porque para eso te pagan. Y mientras más conocimiento compartas, más dinero va a llegar a tu vida o a tu cartera. De igual manera en tu negocio, tienes que ponerle atención a la gente que trabaja contigo, comparte tu experiencia, comparte tu sabiduría, tu inteligencia. ¿Para qué? Para que estas personas que trabajan contigo, pues te ayuden a tener un muy buen negocio. ¿Ok? Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo, no tienes nada de qué preocuparte. Posiblemente a lo largo de esta semana empieces a tener entrevistas y concretar algo importante el día viernes. Ahora, para tus puntos de éxito y prosperidad, tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El color de la suerte es el color azul en cualquiera de sus tonalidades y el número es el 10.965. ¿Ok? Te voy a dar una sugerencia para cortar ese estrés y toda esa tensión que tienes. Es muy sencilla. Vas a poner a hervir agua y le vas a poner hojas de lavanda y menta o flores de lavanda y menta. Dejas que aromatice el ambiente y después, cada que te bañes, al término del baño, te vas a rociar con esta maravillosa agua de menta con esta planta que es lavanda. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer tus comentarios, sugerencias. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.